Vivo Luchada Tuma del ramo pa´que mi gana prenda los motores Tuma del ramo pa´que mi gana prenda los motores Tuma del ramo pa´que mi gana prenda los motores Quien se me pague, que lo que viene es jacquerede Reveneal, Reveneal Palisina y la derecha y 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mamita!